¡Hola a todo el mundo! Estoy dentro de un nuevo gigante con Masanobu Sato, una lista de fama mundial. Masanobu Sato es además probador y diseñador de artículos eróticos para hombres de la popular marca japonesa PENGA. Señor Masanobu, imagino que usted debe disfrutar mucho en su trabajo. Sí, yo soy un miembro de TENGA. TENGA ha hecho un concepto para el futuro de TENGA, en el año 2005, en Tokio. ¿Y esto cómo funciona? ¿Hace falta una sartén? ¡Utiliza! 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 ¡Mmm! ¡Cómo mola! ¡Uf! ¡Caramba con el huevo! ¡En fin! Estamos buscando a los siguientes probadores de los huevos TENGA. ¿Quieres ser tú? Es muy fácil. Demuéstreme por qué tiene que ser tú el que lo pruebe. Y si me convences, podrás probar y decidir quién continúa con la cadena de placer. Infórmate en cadenadeplacer.com ¡Gracias!